Por supuesto que no estoy diciendo eso, pero eso fue lo que generó este accidente, segunda bandera amarilla, vamos, tiempo real a bordo con Rennick Bueno ahí el efecto podador, cortándose este, levantando toda esa grama, el por cierto Rennick ya no va Esa es Byron, esta es Chase que bajó al apron, subió, acá está, ah Millano también, ha afectado el 5, Nelson también Ahora, lo de Chastain, rodaba por el trato de Harvey, porque de frente Blaney, que brinca